Ha habido un ligero incremento en problemas respiratorios, básicamente estoy hablando de un 10% en relación a la semana anterior. Afortunadamente no hemos tenido internamientos, me refiero específicamente a neumonías, cuadros neumónicos, esa es la ventaja. En cuanto a problemas de influenza, hemos tenido pocos pacientes y aquí la diferenciación tiene que ser en base a una prueba rápida para poder especificar el tipo de influenza que es. Hemos tenido también algunos pacientes que van por consulta para descartar COVID, pero es también en base a las pruebas rápidas que realizamos. No, no se han detectado afortunadamente, pero la situación es lo que siempre he mencionado yo, que ya viene la época, ahora en este mes de diciembre, luego viene enero, y entonces pues no sabemos cómo vaya a ser el comportamiento, que todo será en base a las personas, cómo se comporten, en cuanto a la protección, en cuanto a todo lo que ya sabemos.